todo toque y toque brasil ay no lo milito guachines guachinas garotiños garotiñas cabros cabras gracias por estar ahí del otro lado le doy la bienvenida a un nuevo video en mi canal y hoy se va a enfrentar ya se va a enfrentar chile contra brasil y hoy estoy con esta camiseta es lo más cercano que tengo algo chileno pero bueno esta camiseta igual ni siquiera es muy parecida pero bueno hay un toque hay un rojo que se yo yo voy a estar apoyando y bancando fuertemente a los hermanos chilenos ojalá que le ganemos a Brasil no pero bueno ojalá que si gana Brasil que sea por mérito propio porque jugaron bien porque metieron goles y no que tengan que recurrir al bar jugadas polémicas no se que sea un partido un partido que era el mejor un partido limpio transparente que sea así bueno gente basta de preámbulos arranquemos con la reacción todo toque toque Brasil que boludo igual un golazo un golazo de Brasil como 20 pases Brasil aunque a Paquetá al minuto la primera que toca y a cobrar en reemplazo de Roberto Firmino controló puta madre boludo para el zurdo que le queda a la derecha le rompió el arco a Bravo celebra Brasil que se está metiendo en la semifinal de la Copa América taco de Neymar a los ponchallos se la llevó Paquetá Brasil 1 Chile 0 Paquetá lo tomó el gol infla el pecho Tite el cambio aquí igual fue muy lindo gol fue muy lindo gol y esta jugada físico cuerpo para ganar la posición primero después pensar en la pelota y en el remate pero cuando la pelota pica descuento en la primera parte para la municia se fue fuerte ¿no? se va se va oh roja directa ir a disputar esa pelota ahí arriba con ese planchazo en el pecho me hizo acordar la de Necho Fernández con Cardona ¿te acordás en aquel clásico? algo muy parecido a ver bueno 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 roja roja abre el partido abre el partido no 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 bueno uno menos boludo y todo el tiempo arremitiendo la resistencia sobre el arquero boludo no Chile 0 muy arriba imprudente mirá no un asesino boludo sos un hijo de puta no no de Gabriel Jesús en la selección que asesino no no roja 20 fechas ese arranque negativo de Chile en el segundo tiempo bueno aquí un par de segundos después Gabriel Jesús con una falta de concepto porque él tenía clarísimo que fue puta madre dale muchachos para pegarle charles a los 16 minutos hay situación de peligro habrá situación de flujada contra el arco de Everson me pregunto vamos Chile la puta madre para Chile para Chile está la orden los top buscan el empate de conjunto chileno bien centro todos habilitados vamos bien así que le bajaron a ti tiro libre para Brasil quiero ver no quiero gestionear todos los partidos lo mismo se escucha atrás habrá que ver ay que lastima fue un golazo boludo si está si está adelantado es por esto oh no dejate de joder boludo por esto por esto se lo merece se lo merece loco y veremos que decide el bar tiro el bar el bar no va a decir nada boludo igual creo que está adelantado pero por esto por esto si ya venía el número 21 Carlos Palacios mientras están revisando que lastima boludo que lastima estaría buenísimo que mientras el bar analiza pongan los audios de lo que están hablando los jueces porque no lo quieren hacer así de transparente hay una comunicación entre el bar entre Cunha el uruguayo y el argentino Patricio Lustó para informarle lo que está chequeando igual creo creo o sea yo deseo de que no pero creo que hubo creo que hubo es que creo que que era la pasaron una vez a la repetición que lastima boludo pero por esto dale Chile que tienen con que boludo últimos segundos boludo que buenos partidos igual que buenos partidos hay corta ya está ahora sí señoras y señores Brasil a la semi ay boludo ay guachines guachinas que lástima boludo que se medirá en la semifinal está bien está bien o sea generó mucho generó mucho generó buenas situaciones Chile pero bueno también quiero quiero reconocer a Brasil que se la bancó todo el segundo tiempo con uno menos entonces bancarte eso ante un equipo que te atacaba te atacaba te atacaba ahí hay mérito así que bueno nada como esto termino la reacción gente hermanos chilenos una lástima pero veo bueno se pueden ir con la frente en alto y bueno sigue el candidatazo firme de esta copa vamos a ver a quién se enfrentaría Perú sí creo que contra Perú así que bueno guachines guachinas nos vemos mañana con más fútbol en mi canal así que hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.